Pregunta para el señor alcalde y la señora concejal de Medio Ambiente. El contrato 51-14 de limpieza viaria y recogida de basura se ha firmado con Urbaser después de cuatro años de litigios y sobre un pliego redactado en 2014. De estos cuatro años de retraso, dos son debido a la decisión adoptada por el equipo de Gobierno del PSOE y Ganemos-Sanse en febrero del 2017, cuando decidieron declarar la anulidad del procedimiento y abrir uno nuevo. Con el consiguiente gasto, el contrato 22-17, servicio de elaboración del pliego de prescripciones técnicas y valoración de ofertas del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos y gestión del punto limpio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, ha adjudicado a Conurba en noviembre del 2017 por 25.501,18 euros más el IVA de 5.365. Esto ha supuesto que por dos veces y dos jueces diferentes determinen que este ayuntamiento ha incurrido en desviación de poder. Finalmente, tras estas dos sentencias y la desestimación de los diferentes recursos, se ha firmado el contrato con Urbaser. Pero, ¿cuánto dinero se ha gastado en la redacción de un nuevo pliego que finalmente no saldrá adelante? El pliego de 2014 y tampoco el contrato firmado ahora no contempla la limpieza de Moscatelares, algo que recordemos el PP se comprometió a hacer sin tener capacidad para ello pocos días antes de las elecciones del 2015. Desde entonces, la limpieza de este barrio, el de Moscatelares, ha sido deficiente a no tener cobertura contractual y que de una manera indirecta ha perjudicado también al resto de barrios. ¿Contempla el nuevo contrato de limpieza de Moscatelares? ¿Cómo se va a resolver? Uno de los grandes problemas actuales es la antigüedad y mal estado del parque móvil de limpieza y recogida de residuos. ¿El nuevo contrato implica nuevos vehículos? Pero, ¿cuándo se dispondrán de los nuevos vehículos que tiene que aportar el contratista? Agradeceríamos, nos informaran de las fechas que se tiene previsto entre este servicio. ¿Cómo afecta el retraso de la puesta en marcha del contrato en el equilibrio económico-financiero? ¿Se han recalculado los costes, tanto materiales como humanos, cómo afectará el coste del servicio? Las condiciones laborales que sirvieron de base para el estudio económico-financiero han variado sustancialmente, lo cual puede hacerle ineficiente el propio contrato. De hecho, el plazo de ejecución del contrato, previsto para cuatro años, debería finalizar en este año, en 2019. Al revés, no empezar, con lo que ello conlleva a efectos de coste. ¿Se ha analizado la repercusión de los cambios sufridos en las personas y las condiciones laborales del personal a subrogar? En relación a esto, ¿se van a producir nuevas contrataciones de personal? En caso afirmativo, ¿serán contrataciones a tiempo parcial o completo? ¿Serán temporales para campañas puntuales o indefinidos, para limpieza viaria o recogida? Recientemente, la mesa de contratación ha propuesto la adjudicación del contrato 42-18, suministro, transporte y montaje de contenedores de residuos, sistema de recogida lateral y trasera, de residuos de diversa naturaleza, fracción, resto y envases. Pero el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras incluye también la sustitución de contenedores. ¿Se va a adjudicar por parte de la Junta de Gobierno el contrato 42-18? En caso afirmativo, ¿cómo se va a articular su intersección con las obligaciones del contrato 51-14 adjudicado a Urbaser?